¿Hay alguna niñata en la sala? ¡No, palito! ¡No, pero bueno, chica! Sí, te habrás que te necesitas. Pues no sé, ¿qué hacemos? No pasa nada, intentátela. ¡Eh! Esa macarra, la tía de marras, la que me atrapa, la que me agarra, la que está pequeña, con esa greña, la que me mira, la que me enseña, esa princesa, de la torre de fresa, esa, 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 dígame la fresa que me cuela tu cabeza. Este tío creo que se ha equivocado, porque esa soy yo, cariño. Soy la macarra, la tía de marras, la que te agarra, la que te atrapa, soy la pequeña, con esa greña, soy la que te mira, la que te enseña. Soy la princesa, de la torre de fresa, esa, 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 dígame la fresa que me cuela tu cabeza. ¡Vamos, vengan! ¡Vámonos! 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 Esa niña, de voz de gata, la que me araña, la que me... ¡Ah! Dame esa bonita, sin escobita, la que me barra, la que me agir, dame esa princesa de la torre de fresa, esa, 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 dígame la fresa que me cuela tu cabeza. Soy la niñata, de voz de gata, la que te mira, la que te agarra, soy la bujita, sin escobita, la que te barre, la que te agir, soy la princesa de la torre de fresa, esa, 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 os invito al coño, suerte. ¡Vámonos! Gracias. ¡Vámonos! 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 ¡A ver! ¡Alto! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que tú me das esos besos de esos! ¡Que tú me das esos besos de esos! Que tú me das esos besos de esos! ¡Qué sorpresa! ¡Y tu me meto el coño y llegame hasta la cabeza! ¡Jajajaja! ¿Mi tirado el Bismarck? ¡VPM! Bueno, ya está, quiero hablarlo.